Seguimos con Outerlast A ver si lo terminamos ¡Terminalo, dale! Esperemos que sea la última parte Cierto, lo dejamos acá Uy, ya empezamos mal Uy, pero va a aparecer algo Está muy tenso esto Hay algo ahí Una batería No, pero como el tipo hace más ruido imposible, ¿cierto? Es el propósito para que lo... Ah, es un muerto ese El ojo, por dios El ojo abierto Otro file Qué suerte, podemos pasar todo el día leyendo De estos archivos Si ves cosas, dilo El desorden de De estrés por Pulsividad psicopatológica De... Ah, como Deep, como el actor No es motivo de vergüenza Habla con tu supervisor Para... Recibir ayuda De un consejero de... De... Éxito de Murko Ok... Si estás cerca de los locos, terminás loco Parece... No, nunca me imaginé algo por el estilo Un lápiz Parece una jeringa Qué descubrimiento ¿Y ahora? ¿Y ahora? Bien, gracias Había un lugar... Ay... Se puede pasar por la esquinita Yo vengo de allá, ¿no? Che, nos faltan dedos Así que no nos pueden... No nos pueden trolear Please Please No nos pueden trolear Please Bueno, ese ni hace el intento de abrir Hola... Uy, lo estoy guardando Mmm... Está roto ahí Está bloqueado con una madera Ah, no, con objetos Con camas El guardando... Ahí Acá es para los espersores Nada, hay alguna señora Pero uno tiene que... Oh... Primero había que cerrar las válvulas Eh, ahí hay tres Ahora hay que no va a abrir... Dos válvulas Ok, con dos alcances se ve Mmm... Un casillero Estamos jodidos Esperemos que sea para rellenar el espacio Van a venir unos grandotes, te apuesto ¿Se puede pasar por ahí? Va Uh... M... Métete Atrás, atrás No, está rota la puerta Tu cegues Me sorprende No, es que... Quería cerrar la puerta Pero está rota la puerta Por eso digo Tu cegues me sorprende Claro, pero no la vi No está ahí Aún Yo sabía que te iban a poner un grandote Yo quería que terminara esto de una vez ¿No le crees que va a ser tan simple? Algún día Yo tengo la esperanza de que sea tan simple Y cada vez te van a trolear más con esto Yo no sé que es peor Pero esta grandota al menos te quita la cabeza y no te hace sufrir Ya está, si no me vio Está condenadamente ciego Es que te vio por eso pone esa música ¿Pero no se va a correr de ahí? Ahí viene Ahí viene ¿Qué hacemos ahora? ¡Oh! ¡Oh! Pero, o sea, no... No ponen por ahí No sé Está al lado Suponemos que la sombra nos va a decir dónde está ¿Cómo hace para quitarlo de ahí? ¿No para dar la vuelta? No, cierto, no Está todo cerrado Sería muy simple ¿Alguien quiere pasar de juego? Le... Le... ¿Habrá que pasarle por al lado? ¿No hará algo para subir? Ahí está Ahí se movió de su lugar No Estamos jodidos Muy jodidos Ya te vio No, no me va a ver acá Yo sabía que iba a parecer grandote Ay, es horrible esto Volteo la puerta de frente Por eso estaba esto acá Pero esta es otra Gil Acá dice, mi hermano te espera de otro lado Es más flaco, dice No mirá que pueda dar la vuelta Oui, sí, sí puede Hasta que encontremos la llave No, no sirves No, es como que de eso lo cobre Sí, yo confío Oh, acá tenés Ay, con un dedo menos Uno No, le cortó el angular No el índice de esa mano A los locos con los locos Está hablando solo Dios, el fuego Está al lado tuyo Ahí Ahí está Maldito gordo Tenías casilleros ahí No No me jodas, en serio Estoy acá el gordo ciego Donde hay una pila Donde hay radios hay pila Demones I'm too blind Veo, no sé, como una figura gigante Debe ser la imaginación Mira Está ciego, pero no tanto ¿Qué te crees que lo van a hacer así? He's too blind Ok ¿Se habrá ido? ¿Vale a ir de ahí o no? Parece que no tiene interés en esa puerta Nice ¿O ahora hay que volver a activar las palancas? Dentro de todo ha sido rápido esto Y Al lado de los otros No son puzzles Son cosas de estrategia para esquivar a los Claro, tenés que buscar las válvulas Pero en todo, ¿viste? En todo había que girar algo Las válvulas En este caso, la otra La otra vez también Y válvulas de agua Recién hubo así Con un bug miniatura De unos Sí Y se vio que no estaba Tres de la puerta Igual Ahora me la suda el gordo No tanto Ahí te ves Porque yo no más tengo que correr Y poner los aspersores Nomás tengo que esperar Que no me siga Y como creo que no pasa por acá Hay ruido como de cadenas, ¿no? Ah, y ese sonido Ah, me cayó la cabeza Busca madre Ah, hay que volver a ir Algo Ay, Jorio viene Ay, el agua Oh, Jorio está ahí Yo creo que vas a ver algo Wow, la cámara es muy buena No le importa si se moja Yo creo que va a haber una figura No sé por qué Una figura que el agua O sea, viste que viste cuando cae el agua Que se vea como que en esta calle Ah, es una clave invisible Ah, ahí está el gordo de ese lado Estoy medio como perdida Por acá no irá, ¿no? Eh, sí, no es por ahí Que tenés que buscar Sí, no es por ahí Ay, cuando está oscuro no me gusta entrar ¿Qué es eso? ¿Por qué hace la...? Ahí Puede estar la puerta de salida Me supongo Sí, está en la cocina Por seguridad, ¿no? Ay, hablando de seguridad ¡No! ¡Uh! ¿Pero qué querés, Med? ¿Ese no es el que prendió el juego todo? No, creo que estoy teniendo visiones Tenés ahí para esconderte en todo caso ¡Al demonio! Fíjate si te puedo esconder Ahí tenés casilleros, creo No, es otra ¿Vos sabes qué? Lo bueno es que no hay casilleros Que se supone que nadie te vería Era este, creo Tipo, como que me atacó el fantasma Todas las cosas dicen café Y hay una puerta ahí Comida china No Deditos Ok Supongo que nos deben faltar Se están comiendo mis dedos Te voy a decir Creo que me están faltando un montón de estas notas Pero bueno Yo lo he dicho antes Pero este luego es una Pip Pip Todavía me quedan estos dedos Se que se llevan unos cuantos a ver si en el sal es cirugial Le voy a poner una prótesis de dedo Todo cerrado La despensa Pilita No creo que guarden pilas con la comida No es muy Higiénico Sí, bueno Ya que guardan Guardan Dedo cortado Bueno Pero es parte de la comida La comida con la comida No te jen Bueno ¿Qué va? No hay nada acá Si se metemos la cabeza en el horno y acabamos con todo el sufrimiento Ey, ¿tanto avance al vicio? Por eso era Che, ese era el plan Había que ir a otra ocasión para suicidarse Qué pérdida de tiempo No malgaste mi tiempo de esa manera La salida No te voy a dejar salir Algo va a pasar Ah, sí Se está dejando No sé No, por él activarla El padre Martín ¿Dónde está? Debe estar más muerto Que no sé Eso no es un padre Martín Eso está bueno Haga mucho relámpago Se ve un coño Coñazo ¿Qué es eso? El auto Mi auto Que no me importa el No, no es el auto Necesito una llave O sea, me tengo que meter por ahí ¿Para qué uno se querría volver a meter? ¡Ay! ¡Ah! ¿Qué? ¿Dónde, dónde, dónde, qué? Como que algo aparece Algo me está persiguiendo No, pero algo ve Yo también vi algo Ya no sabés si Hay algo en la... Cada vez que había un relámpago Algo... Era como una figura Que aparecía de lejos Como si fuera Slender Ah, bueno, pero Y yo voy a seguir mi camino Estoy re loco ¡Ay! Eso no estaba, por ejemplo Eso no estaba Corre, 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 corre Corre, dale Ya empezamos con la parte de alto terror Sí, esto, esto es... Esto es terror, no es... Y bastante psicológico Que es el peor Eso los... O sea, screamer no son nada Al lado del psicológico El psicológico es el que te deja después un trauma Es a puertas Y te acabas pensando ¡Ah! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! No había, acá había No vi ¿Qué había? ¿Cuándo pasamos el grito? Pero hay que ir por ahí ¡Ay, no! ¿Pero qué había ahí? No sé Escuché Grítame Escuché un grito Voy a notarlo No sé No sé Pero era un... ¿Qué dios se apía de mí? Creo que he visto al War Rider ¡Eso! O sea, vi algo con ojos Que era como una bestia Así O eso pareció ¿Qué? ¿Qué es como el chupacabra? Me quiero ir de este lugar Me interesa un... ¿Por qué no se sube a la camioneta y se va? Quiero salir de este lugar Horrible, es muy malo saliendo nuestro No sé ni a dónde estoy yendo ¡Ay! No sé a dónde estoy yendo Después de terminar esto Nos vamos a dedicar a juegos de... Nada No Ya no A nada Sin locos Sin... A juegos que vayan a ser de... Por ejemplo No El... Mania Cake Así, así de pastelito Eh... Lo más de terror es Hell Kitchen Hell Kitchen Eso Ese es el terror Nos vamos a dedicar a juegos de cocina Al punto Ahí está Ah... Hay que bajar por acá ¿Será por ahí? Yo no sé dónde estoy Así como Yo bajo Oh, pero eso es un busto ¿Cuándo hay un say please? Va, no sé si están muertos Hay algo ahí Hay... No, no, no Pero... Se... Ahí está Ahí está Está el guaso ahí Más adelante Más adelante No, tenés que ir con el tipo me parece No, no, pero es como que estaba cargando demasiadas cosas Ah, vos sos humano Ah, por Dios Me asustaste Supongo que no te caen bien los policías No creo que haya sido él Sino Wild Rider Ah, la música Ay, por Dios No, no Vi algo allá Vi algo Nos hicieron una persona Otra más Creo que son locos O muertos Wild Rider Lo mató todos No, a los locos no los afecta Algunos, bueno Bueno, algunos sí ¿Está mirando? Bueno La necesidad primaria es 200 Contra... Hace una... Sí Y ahora Por arriba Por ahí Arriba No, no El tipo no No No, parece ser que... Puede ser por ahí No Bueno, qué bueno Nos trabamos Así que vamos a dejarlo todo acá Hay que desinstalarlo Porque... Viene buggeado el juego Mítanse el rayo por ahí Por el rayo Eh... Mándame esto al bug report Ahí... Tiene un bug No se puede salir Así que yo no lo amico mucho Ay, qué pena Cosa que pasa ¿Cómo se me dirá que se ve algo? No se ve nada Todo cerrado con cadena Negro Si no ponemos esto Y ahora, y ahora, y ahora, y ahora, y ahora Esto puede pasar por un costadito ahí No hay vidrio Bueno, no sé para qué querría entrar de nuevo Yo no entiendo, no es que... Bueno, pero ¿cuánto tiempo va a estar así? A final no encontré a la persona que estoy buscando No No tenemos mapas en esto ¿Qué mapa? ¿Qué mapa? Si, si eran los rayos toda la noche, tal vez encontraría mi camino Señor, ¿usted qué es de nuestros hermanos? ¿Qué le gusta el estático? ¿Un hueco en una verja? Sí, debe ser algo muy ínfimo que no veo Y con esta oscuridad absoluta Señor, no tiene ni siquiera perfil, señor Está todo en una cosa negra ¡Ah! ¡S Few!!! Esos rayos Me parece que puede ser por acá Ahí está Follow the blood Creo que salte mal No sé, creo que me suicidé Y creo que se cayó Solo se tarda en cargar No sé por qué se tarda en cargar No sé qué tanto tiene que cargar Si no se ve nada Hay mucha sombra va a decir No, no me jodas Todo menos eso En la cornisa, en la cornisa No, de acá no vengo Ahí había una puerta Encadenada ¿Y ahora dónde está? Es lo mismo que lo de... Me asustó eso ¿Se podrá esconder por ahí? Creo que esto es para esconderse Escuché al señor de las cadenas El caballero amable de las cadenas ¿Por qué todo tiene que ser así? ¿Por qué todo hay que... Después de así... Uy, pensé que era el tipo No, me quedé un rayo No, no Ese sería el menor de tus problemas ¿Qué fue eso? Ah, ese es el que oyes del otro lado Claro, estoy del otro lado de la sala Sí, debe ser por acá Solo que me caí No sé cómo Ah, tal vez continuando Por acá Claro Vamos a ahorrar pilas Me quedo uno sola No vi el grandote al menos No, yo escuché cadenas Pero debe ser otra cosa Acá en la oscuridad No tengo... Oportunidad contra eso Es como cuando estabas en el agua Creo que esto es peor todavía Oh, ahí está Hay que bajar ahí No No, así ¿Por qué saltaste así? Al estilo daño y cuando se quiebra todo Uy, mirá como veo Eso no se puede curar, ¿cierto? ¿O sí? Es con el tiempo Ahí está Ok Algún día encontraré mi camino Oh, pila Sagrada Un muerto al lado Todos los guardias como Uniformes tienen que llevar pilas Era obligatorio Eh, ah ¿Qué dije? ¿La parte más pétrica era la del agua? Tal vez me arrepiento Él quería salir Salió Y ¡Ah! 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 ¿Tenía que tardar tanto el guaso? Tenía que tardar tanto en meterse No es por ahí No, no importa Ya pasaste El pabellón femenino El pabellón femenino Ahora también el tipo es medio rarito ¿Cómo hizo el hueso para recorrer todo esto? ¡Ah! ¡Turú, turú, turú, turú! ¡Wey! Le corté la cabeza a varios Debe hablar del otro El walker esto No beber el agua Hay tanta sangre en el agua Que puedo olerla Como cuando de niños Nos metíamos un penique en la boca Los susurros cada vez Tenían más sentido Estoy buscando estática Es como un picor Estaba cada vez más loco Es como un picor Lo mismo que hacían los otros Locos Sí No sé Me pica, no sé Y volvás Estoy buscando estática Eso hacían todo Todavía se quedan viendo la estática Ah, claro Pero este cada vez está más loco, creo No, fila Todos tenían como su grabadora No sé Por ahí Para que hay paz Ah, y de vuelta adentro Qué remedio, ¿no? Aliania no Tarda como ocho días en suite Algo hay que cargar Me voy a topar con Wild Rider Y voy a quedar Pegado al techo Me voy a quedar Viste, está azul la cámara ¿Viste a ver con tu lugar? Estás empezando a entender Pero no todavía Incluso Abraham Tiene que poner sus ojos A la tierra Pero pronto Pronto De esta manera La revelación está en la mano El tipo está cada vez más loco Estamos todos cada vez más locos Te digo No he visto ninguna mujer todavía En el pabellón femenino Creo que es un modo de llamarla No creo Como pabellón norte Sur Blanco y negro Venus y Marte Bueno, ya entendí No 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 Mira Está por correr Creo que es ahí Otra Va a venir el grandote acá Mira Ya vino el grandote ¿Es el grandote? ¿Es el grandote? Yo creo que va a ser un juego de niños Amnesia Machine for Pigs Espero que no deseen perfeccionada tanto Si no Será un trauma más Un trauma menos Claro Como todo lo que yo tengo Hay juegos Hay juegos tenebrosos Estabuladas Pero esto está estornado ya Pero la primera vez que jugamos Amnesia Fue el Si, eso fue también Fue horrible Desagradable Con todos esos ritos satánicos Con eso ya lo le hartó Estoy acá Vení a buscarme Baño Sección 3 Tengo que buscar Estática Para ver con el whatsapp Acá hay estática Mira la cámara Si me voy a cambiar las pilas Estática No sé cómo le cambia las pilas Sin apagarla Pero Esta puerta siempre está encerrada Muy poca de las de la cadena ¿Qué? ¿Qué? Wallraider Wallraider Este es otro enemigo diferente Uno que no se ve muy seguido ¿Y si lo que pasó no era grande O sea, Wallrider? No, Wallrider es otro tipo Es espectral Debe ser el fantasma de este doctor Si, es algo sobrenatural Algo fuera de lo normal ¿Cómo eso? Loco, eso fue horrible ¿Ha habido un hueso parado ahí? ¿Amigo? No, tiene un palo, tiene un palo, tiene un palo, tiene un palo ¿Qué preferís? ¿Al grandote? ¿Al doctor loco? ¿O al que le gusta jugar peisbol? Al del peisbol Yo prefiero a ninguno Yo preferiría terminar acá ¿Cómo no termina más? ¿Cuánto video hay que hacer? Y mira, en todo esto recién fuimos al masculino Falta el femenino y después la salida Yo pensaba que con... Pesa 3 gigas el juego Entonces, ¿cuánto van a hacer? ¿4 videos? ¿2 horas de juego? No, son como 8 días de juego Malita sea Seguimos después en otra parte de esta cosa horrible, espantosa Chau Bye No, 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 no Gracias.